Hola que tal, yo soy Rix y esto es El Falso Nueve. En el fútbol mexicano han existido un puñado de polémicas a raíz de ciertos futbolistas, algunos que hicieron gran carrera en un equipo y sorpresivamente fueron a otros, o futbolistas que también a raíz de sus palabras crearon polémicas que no se olvidan. Es por eso que hoy les traigo los 5 traidores del fútbol mexicano. Remarco traidores porque como tal ir a uno u otro equipo de fútbol no te define como un enemigo. Al final de cuentas lo futbolístico y lo económico suele ser lo primordial, pero que de alguna manera este cambio generó una polémica importante en los aficionados e incluso en los equipos. Antes de comenzar cabe recalcar que el orden de los futbolistas no afecta en nada a la importancia de su polémica, por eso es que el orden de ellos será al azar. Empezamos con Agustín Machecín. El arquero argentino llegó al fútbol mexicano para defender la portería de Santos Laguna, lugar donde llegó a ser campeón en el Calzura 2015, el cual fue un tema de mi primer video. Tan buenas fueron las actuaciones de Marche que el Club América fijó su atención en él. Machecín al saber esto tuvo un espacio en una conferencia y una entrevista donde comentó que nunca jugaría en el Club Azul Crema, ya que prefería defender los colores del Santos. El tema es lo de América, me gusta ganar los partidos jugando con el corazón y el América no lo siento así, o sea que no sería jugador de América. Cuando el fichaje del argentino se hizo oficial, la afición explotó y en una visita de América al territorio santista los aficionados lanzaron billetes en la entrada del túnel, seguido de gritos en su contra. Un portero que posteriormente será campeón con Club América y hoy en día juega en el Porto de la Liga Portuguesa. Pasamos al caso de otro portero, uno más antiguo que lleva de nombre Osvaldo Sánchez. Osvaldo inició su carrera en Atlas en el año 1993. En el año 1997 pasó a Club América, posteriormente en 1999 llegó a Chivas. Un golpe durísimo para la afición atlista que enfurició más cuando el portero, ahora chivista, dijo ser chiva de corazón. Tal fue el odio que en un clásico tapatío del año 2003, la afición atlista que estaba en contra del portero tapatío entornó por primera vez en la historia el famoso grito del... El grito que hoy en día se ha tratado de prohibir en el fútbol mexicano y que nació por parte de la barra atidista, que no aceptaba las palabras del arquero. El siguiente caso es el de Javier Rodríguez, mejor conocido como el Maza Rodríguez. Defensa mexicano que debutó en Chivas en el año 2002. En 2008 fue fichado por el PSV Eindhoven y en 2011 con Stuttgart. En su regreso a México el defensa rechazó un contrato de Chivas para ser fichado por el máximo rival, Club América. Cosa que no gustó nada a los aficionados. Peor cuando al conseguir el título con los Azul Cremas, dijo que le supo mejor el título con ellos que con el rebaño. La pregunta es obligada. ¿Cuál has disfrutado más? ¿Este o aquel con Chivas? No, los dos, los dos. Pero este me sabe mejor porque mucha gente me ha criticado cuando venía y me ha llamado de injustamente a muchas maneras y bueno. Después de este comentario el aficionado a Chivas lo repudió más y se les olvidó que en algún momento volvería al equipo. Donde en algún momento también fue un ídolo. Massa pasó por Cruz Azul y posteriormente por el equipo de Lobos Guapo. En la lista se encuentra también Nicolás Castillo. Delantero chileno que en el año 2016 estuvo mostrando un gran nivel en la Universidad Católica de su país. Y que le valió para fichar con el equipo de Pumas. Lugar donde rápidamente se convirtió en un referente del equipo y en el goleador del mismo. Fue tanta su cercanía al club que se mostraba en el odio deportivo que le tenía al Club América. Cosa que demostró en un partido frente al rival donde tras la polémica se pronunció. Nico mostrando su gran nivel se marchó al Benfica y tras una temporada bastante irregular regresó a México. Pero en esta ocasión a Club América. Los aficionados que incluso en algunos casos se tatuaron al jugador sufrieron una de las peores traiciones en la actualidad. Actualmente Nico no ha jugado por una terrible lesión de trombosis que ha cortado su carrera. Pero que sigue perteneciendo a América y espera recuperarse muy pronto. El último jugador que repasaría a Montserrat Jonathan Orozco. Guardameta mexicano que jugó gran parte de su carrera en el equipo de Monterrey. Ganando ligas y con CACAF. Un completo ídolo del equipo regio que incluso con su mayor nivel llegó a la selección mexicana. En el 2016 los aficionados rayados quedaron sorprendidos cuando se anunció el fichaje de Yona a Santos Laguna. Uno de los rivales de la zona y equipo con el cual se ha disputado finales contra los rayados. Yona después de 20 años cambiaba de equipo. Muchos aficionados de rayados vieron esta acción como una traición y trataron a Yona como ello. Algo curioso es que en muchos de los partidos entre ambos equipos los aficionados del Santos tildaban a Yona de dejarse anotar por su ex equipo. Rayados de Monterrey. Acción que tanto él como sus compañeros de equipo desmintieron. Finalmente Yona Orozco fue campeón en 2018 con la escuadra del Santos. Actualmente juega en el equipo de Cholos. Una escuadra que también podría considerarse rival de la zona pero que su traspaso no se consideró para nada como una traición. Y bien, estos han sido los 5 traidores del fútbol mexicano. Un video algo corto sobre un tema que al parecer ha bajado de importancia debido a los constantes cambios de futbolistas en el entorno nacional. ¿Ustedes recuerdan otras traiciones? Espero les haya gustado el video. También esperando que nos sigan en todas las redes sociales del Falso 9. Es hablado Rix. Nos vemos.